Saludos, saludos, bendiciones para todos nuestros seguidores. Señores, tremendo lío el que se ha armado dentro del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Droga, luego de que la tarde de hoy, una patrulla de agentes del DICRIN pusieran en 29 a 3 supuestos agentes en una situación que, como ustedes pueden ver ahí, se presentó en el 12 de Jaina. Este incidente, confuso incidente, donde resultaron fallecidos tres de los presuntos integrantes de una banda, supuestos criminales, que ha dicho la policía. Ustedes pueden ver ahí cuando fueron apresados, algunos de ellos esposados, otros tirados al suelo, uno de ellos que levantó las manos. Y bueno, en este momento la policía está dando a conocer de que se tratan de una supuesta integrante. de una supuesta banda que se dedicaba al secuestro, la extorsión, tumbes. Esto es la versión que ha dado la policía en torno a este confuso incidente, donde, repito, resultaron muertos tres agentes de la Dirección Nacional de Control de Droga, pertenecientes. Ellos eran de las de la Armada de República Dominicana, adscrito a lo que es la Dirección Nacional de Control de Droga, la DNCD. Esta es una situación que está bajo investigación por parte de las autoridades, específicamente el Ministerio Público. Y por ende, estas dos instituciones deberán rendir su informe, porque se tratan de tres personas que han perdido la vida en un confuso incidente, que hasta el momento no se han dado todos los detalles, pero sí, como ustedes pueden observar, esto fue lo que se pudo visualizar. Ustedes saben que ya donde se presenta cualquier tipo de situación de incidente, lo primero que la gente hace es sacar su teléfono celular y comenzar a grabar. Por eso las autoridades deben tener cuidado a la hora de emitir un informe, porque todos estos videos ya comienzan a salir a relucir y la gente comienza a hacerse conjeturas, a hacerse preguntas, porque, como ustedes pueden observar en las imágenes, hay cosas que no están como muy claras y que la policía y, bueno, los organismos que están investigando este incidente deben dar a conocer si realmente estas personas murieron en un intercambio de disparos, como ha dicho la policía, o qué ocurrió aquí, porque están diciendo que se trata de una peligrosa banda que se dedicaban a diferentes delitos y que la policía ya venía dándole seguimiento a la labor de inteligencia, según ha explicado el vocero de la policía en estas declaraciones que ustedes podrán ver a continuación. Y, bueno, ya más adelante comenzarán a salir algunos informes. La gente está esperando lo ocurrido en esta situación, porque real y efectivamente un incidente que ha causado un escándalo dentro de estas instituciones, porque tratarse realmente de tres agentes, de varios agentes de la DNCD involucrados en una supuesta banda y que fueran, pues, perseguidos por miembros del DICRIN y, pues, terminarán en 29, luego de ser interceptados en el 12 de Jaina, justamente en una cabaña de esa demarcación. Ya ustedes pueden ver ahí, ustedes sacarán su propia conclusión, pero estos son los videos que han comenzado a circular en diferentes medios y redes sociales. La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigaciones, luego de decenas de diligencias de investigación, obtuvo informaciones y pruebas de que la organización criminal había participado en robos, atracos, tumbes de drogas, extorsión, cobros compulsivos, tráfico y comercialización de armas de fuego, sicariato, falsificación de documentos, entre otros delitos, utilizando indumentarias militares con las siglas DNCD. En tal sentido, alrededor de las 12.15 horas del día de hoy, miembros de la Dirección Central de Investigación, DICRIN, obtuvieron informaciones en torno a una tirada que se disponía a realizar la organización criminal, por lo que materializó un amplio operativo en el kilómetro 12 de la autopista 30 de Mayo y la cabaña Tiatania. Miembros de la Policía Nacional fueron recibidos a disparos por los integrantes de la organización criminal, teniendo a los policías actuantes que versen la necesidad de repeler la agresión, resultando abatidos tres personas que responden a los nombres de Sandro Miguel García, Armada República Dominicana, Nicolás Eladio Butén, Armada República Dominicana, y Joel Emilio Rodríguez Silva, y el investigado Michael José Constanza Piña, quien fue arrestado. A los miembros de las bandas se les ocuparon cuatro pistolas y un fusil, así como informaciones de tirada que pensaban hacer en las próximas horas, hechos que fueron evitados producto de las investigaciones que se venían desplegando. La organización criminal había participado en varios hechos criminales, incluyendo el rapto de un comerciante del este de este país. El director de la Policía Nacional, Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta, y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, juntos al Ministerio Público, han establecido como una prioridad a descentrar las instituciones que trabajan en aplicación de la ley y combatir el crimen sin importar quién lo cometa. Las investigaciones en torno a este proceso se continúan y se darán más detalles de la operación. Recuerden, yo soy Ramón Medina, desde la zona fronteriza de Dajabón, capital de la frontera norte de República Dominicana. A todo el que no se ha suscrito al canal, que se suscriba para que se mantenga informado de todo lo que acontezca en el ámbito noticioso de República Dominicana.